ir, lógicamente, revisándolo y también observando la información que allí tiene. ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Ok? Un momento, que está abriendo la presentación. Diablo, cómo demora esto. Ya. Ahora sí abrió. Vamos a compartir, entonces. Sí. En el caso del, a ver, en el caso del boletín, pasa con la máquina. Ya, este, vamos compartiendo, vamos compartiendo, para optimizar el tiempo. Ventana. ¿Qué pasa? Avanza. Ya. Psicología iba a decir, me confunde el curso. Eso. Economía, en el boletín número 5, se encuentra, por si acaso, en la página número 100, eh, 122. ¿No? Tipeada, 122. Ya el tema que vamos a trabajar, lleva por título la distribución y el salario. Ese es el tema que vamos a trabajar nosotros. Correcto. Correcto. En cuanto a la presentación, a ver, ya le di vista de lectura, pero... Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Aquí está, compartir. Y debe estar apareciendo en tu pantalla en este instante. Confirma, por favor. A ver si me confirman. Ya está, ya se ve. Se visualiza. Sí, ¿no? Sí. Oigan, no me dejen hablando solo, por favor, ya. Es, es, este, un poquito de... Detestable. Hola, Pablo, también. Gracias, Pablo, por el saludo. Ya, gracias, Ángel. Bien, entonces, este, ya, gente, participación constante, por favor, ya, participación constante, participación permanente, a través de comentarios, respuestas a mis preguntas, opiniones que tengan que ver sobre el tema, y, este, las preguntas, ¿no? Las dudas que también puedan tener, lógicamente, ¿no? Ya, ¿ok? Vamos, entonces, con el desarrollo de la teoría. ¿Qué significa el concepto de distribución? ¿Qué es la distribución? Bueno, cuando nosotros vimos, en una clase anterior, lo que era, lo que era, pues, este, el proceso económico, se habló, ¿no? Se habló de toda una secuencia de etapas, donde, bueno, se da un, algún, alguna actividad económica en particular, ¿ya? Este, y, bueno, pues, la distribución viene a ser ese momento preciso en el que se hace una repartición de la riqueza material. Pero, de repente, si tú lo escuchas de esa forma, no lo, no lo captas, ¿no? O, a ver, no, no te suena familiar, mejor dicho, ahí está, no te suena familiar. Se podría decir que la distribución viene a ser el momento del proceso económico en que se le retribuye o se le paga, este, económicamente, pues, a los propietarios de los factores de la producción, ¿ya? Es decir, a todos esos elementos que han intervenido, ¿ya? Que han intervenido en el proceso de producción de algún bien o servicio específico. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Por eso que aquí te hemos puesto, bueno, me parece que es la misma idea que está en el texto, ¿sí? Es la fase del proceso económico. Es la, es una fase, no es un proceso económico, este, es la fase, ¿ya? Acá de, bueno, felizmente en el texto sí está, está completo, ¿no? Fase del proceso económico donde se asigna cada factor de la producción, la parte proporcional de la riqueza que ha contribuido a producir, ¿no? O sea, ¿cómo entender esto a través de situaciones reales de vida? Bueno, pues, este, por ejemplo, en un negocio, ¿no? Que podría ser, pues, no sé, un restaurante, por ejemplo, ¿no? Un restaurante, imagínense, ¿no? Un restaurante. ¿Qué pasa? Los restaurantes brindan el servicio de comida, ¿no? De alimentación, ¿está bien? O sea, buscan satisfacer la necesidad de alimentación de los comensales, ¿ya? Eso no es una novedad, pero a lo que yo quiero llegar es que, lógicamente, todos los ingresos por ventas de, por venta de comida que obtiene el restaurante, ya, eso, eso se reparte, ¿ok? Eso se, eso es la distribución, o sea, los ingresos por ventas que va a tener, pues, por decir, el restaurante que está en la avenida de tu casa durante un mes, ya, una parte le corresponde, pues, este, seguramente, a pagar, ¿no? A pagar un, a pagar, ¿qué? A pagar un, un alquiler, una renta, ¿no? ¿Está bien? O sea, imagínense que el local no sea propio. El local donde funciona el restaurante no es propio, es alquilado, entonces hay que, ¿no? Abonar una, una renta mensual, un alquiler. Ya, este, otra parte de esos ingresos va a servir para pagarle a los trabajadores, ¿no? A los cocineros, ayudantes de cocina, a los que se dedican, a los meseros, de repente si hay un vigilante también, ¿no? ¿Ok? Otra parte de esos ingresos es probable que sean utilizados para invertir en la adquisición, pues, de, la adquisición de, ¿cómo se dice? Insumos, ¿no? Insumos que, que permitan seguir, que le permitan al, al restaurante seguir operando, pues, señores, ¿no? ¿Ok? Alimentos, aceite, bueno, que te digo, pues, ¿no? Este, lo que es de repente comprar una, una cocina nueva, comprar, pues, este, un horno a microondas, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, otra parte será destinada para el pago de tributos al Estado, ¿no? Porque si estamos hablando de una entidad, bueno, de una empresa que se, este, desenvuelve dentro de la economía formal, lógicamente que paga tributos, ¿no? Paga impuestos, ¿ya? Y, bueno, ya lo que queda, que no va a ser poco, no, lo que queda, este, va, ¿a dónde? Al bolsillo del empresario, del dueño, ¿no? De, del propietario de este restaurante. ¿Me dejo entender? Sí. Se ha captado esa, esa idea, queridos estudiantes, de lo que es distribución. No lo confundan, por favor, no confundan con circulación. La circulación es algo diferente, ¿no? Hay cierta, este, bueno, en algunos casos, eh, que cuando he estado trabajando este temita, ¿no? Hay quienes tienen esa, caen en ese error, ¿no? De confundir los conceptos. De circulación ya se habló de eso, y ahí es algo diferente. Bien, a continuación, eh, tenemos, ¿cómo se distribuye la riqueza? Bueno, nosotros lo hemos puesto en este cuadrito que tú estás observando, ¿no? Y también está, pues, este, mencionado en, en tu, en tu boletín, ¿no? ¿Ok? En tu boletín. Entonces, eh, el factor, bueno, en la columna de la izquierda habíamos mencionado los, los factores, ¿no? Los factores de la producción, ¿ya? Tenemos la, la tierra, que es el otro nombre que se le da a la naturaleza, tenemos el factor trabajo, tenemos el factor capital, tenemos el factor empresa y el estado, ¿no? Estos dos últimos son factores modernos de la producción y los otros tres se les considera factores clásicos, o que es, que siempre han existido, ¿no? O en todo caso que son los más, este, tradicionales, ¿ya? Y bueno, en la columna de la derecha está, se ha colocado la lista de los nombres, pues, del, que, de las retribuciones que le corresponde a cada uno de estos, este, factores, ¿no? Entonces, en el caso de la naturaleza hay que pagar una renta o alquiler, para la naturaleza o tierra. El trabajo, que es cualquier actividad que realiza el ser humano, es retribuido a través de un, caracho, a través de un salario, ¿ya? Y en unos minutos más vamos a hablar bastante sobre el salario, ¿ok? Así que estén atentos, ¿ya? El capital, que me parece en algún momento lo señalé, eh, viene a ser, pues, este, no solo el dinero, ¿no? Que se invierte en un negocio, en un emprendimiento, en una empresa, no solo eso, sino, este, eh, también se refiere, pues, a lo que son maquinarias, eh, herramientas, pues, ¿no? Medios de producción en general. Ese, ese factor es, eh, reconocido con un interés. Interés, más que nada, o acá han puesto, eh, interés o ganancias. ¿Cómo lo han puesto en el texto? A ver. Intereses, ya. Yo, eh, sí he leído en algún texto de economía que, eh, que, eh, lo ponen así. Interés, ¿qué pasó? A ver. Interés o rédito, ¿ya? Interés o rédito para el factor, eh, capital. Es rédito, no crédito. Crédito es una cosa muy distinta, ¿ya? O sea, acá. Eh, bueno, luego tenemos la empresa que, es, ¿no? Eh, se queda con la mayor parte de la tajada, ¿ok? Ya, el empresario, obteniendo, pues, una ganancia o beneficio. Inclusive, en algunos textos, también te aparece así. Vamos a poner, ganancia, coma, beneficio o utilidades, ¿ya? Eso es lo que corresponde, le corresponde a la empresa. Eh, también, eh, hoy día vamos a hablar de lo que es la ganancia. Eso aparece en la parte final de la teoría, ¿no? Ganancia o beneficio. Y bueno, y al final, este, nos encontramos con la figura de quién? Del Estado, ¿no? Del Estado, también es un alto productivo, que percibe los famosos tributos, ¿ok? Bien, señores, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta que hacerme, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Repito. Todo claro, Jordan, gracias. Tú siempre tan gentil, tú siempre tan amable. Definitivamente, esa chica que se meta contigo se va a sacar la lotería, ¿no? Ya. A ver, este, no hay más alumnos, eh, no podrían contestar, por favor, los demás, si no hay mucha molestia, ¿sí? A ver, vamos a plantear una preguntita, ¿ya? Vamos a plantear una pregunta. Este, si tú observas tu boletín, ¿sí? Si observas tu boletín, este, después de este concepto viene lo que es la pobreza, ahí dice, ¿no? La pobreza y medida de la pobreza. Bueno, este, yo les pregunto a todos ustedes, ¿por qué? ¿Por qué una persona puede ser pobre? A ver, a ver, ¿por qué una persona puede ser pobre? ¿Quién se anima a dar una idea? Bueno, sería, lo ideal sería leer, pues, tres, cuatro ideas, ¿no? Para comparar, ¿no? Pero conociéndolos desde hace semanas, me contentaría con dos o tres respuestas, no más. Lo, 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 lo voy a escribir mejor, ¿ya? A ver, ¿por qué una persona puede ser pobre? A ver, ¿quién se anima, quién se anima a leer, a, dando una idea? Por exceso de deudas, qué interesante. ¿Por qué no trabaja? Oye, tú no trabajas si no creo que seas pobre, ¿no? O me equivoco. Por falta de oportunidades en su campo laboral. Interesante, ¿no? Por no tener trabajo, ¿no? Dice Fernando. Ya, va acá. Bien, 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 bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Agradezco. Ya, ¿por no saber en qué gastar? Oye, pero no seas malo, Pes. No entiendo eso. ¿Cómo va a gastar si no tiene dinero? No, es pobre. ¿O a qué te refieres, mi estimado Ángel Estacio? Hay algunos que son pobres, pero siguen tomando. Habla bien, habla bien. Este, ya, ok, ok. O sea, como que no miden sus gastos, ¿no? Me parece que a eso, a eso te estás refiriendo, ¿no? ¿Cierto? Este, les he preguntado esto, pues, justamente porque, ¿no? Viene el concepto de pobreza y a continuación les voy a pasar un video. Les voy a pasar un video todo, ¿ya? Un momentito. A ver, a ver, ¿dónde está el video? Yo, por aquí lo tengo. Un momento que ya. Todo tiene que ver con el tema, por si acaso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pueden ir revisando el concepto en su boletín. ¿Qué es la pobreza y cómo se mide? Pueden ir revisando, pueden ir revisando, ¿ya? Mientras carga. Mientras carga. Mientras carga el video. Ajá, acá está. A ver, no, 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 no. Diablo, no, no, no. Este es. Pero, ¿por qué no lo puedo descargar? No entiendo. ¿En serio? Bueno, no puedo. Debería descargarlo. Pero, ¿cómo? No. No, no lo. Acá está. Bien, descargar. Ya está. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a poder ver, ¿ya? 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 A ver. Ya leyeron lo que es el concepto de pobreza, ¿no? La definición del concepto de pobreza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es? Ahora lo abro y lo comparto. ¿En serio? Ajá. Abrir con... Con, 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 con. Ya. Un momento, por favor, gente. Paciencia, buen humor. Para que salga bien todo. ¿Qué pasa con el volumen? Qué raro. No entiendo. No entiendo. Este, hay un problema con el volumen, ¿ya? Pero está subtitulado. O sea, que sí lo pueden... La, la idea... La, la pueden, este... Eh... Captar, ¿ya? Ya. Eh... No sé qué pasa con el volumen, de verdad. Me parece extraño porque no es la primera vez que yo descargo videos de WhatsApp y... Y lo, lo puedo, este... Propalar. Pero, a ver, igual, lo voy a compartir, si no, no tendría sentido lo que hemos hecho, ¿ya? Eh... Y lo voy a ir leyendo para todos. Eh... Ya. Ese es el video. Eh... Este... Vamos a ir... Bueno, no, no, no tiene audio, pero, a ver. El pobre y el rico. ¿Qué diferencia un pobre de un rico o un rico de un pobre? ¿Qué lo diferencia? En el caso del rico, sus ingresos aumentan, pero él vive como 800, ¿no? Siguen aumentando sus ingresos, pero, mira, lo que consume no lo aumenta. Puede llegar a 1.700 soles, dólares al mes, pero sigue viviendo como 800. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Eh... ¿Y ahora qué? No, el video está mal. Claro, y lo que te dice la historia es de que empieza, pues, a acumular el excedente y lo invierte, ¿no? ¿Y ahora qué? No, su madre, ¿así va a ser? No. Definitivamente hay un problema con esto y... Ya, caballero, ¿ya? No lo, no, 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 no lo leo. Pero, eh, ese es porque maneja esa mentalidad de rico, ¿no? En cambio el pobre no, el pobre, este, puede ganar mil y los mil lo gasta, ¿no? Como alguien dijo, este, lo escribió en el chat, ¿no? De repente, no, no sabe, ¿no? No, no, no sabe medirse en sus gastos. Y, profe, y si gana más, si gana más, todo lo sigue gastando. O sea, no es capaz de controlarse en sus consumos, no es capaz de mantener su consumo. Y más bien se la pasa, pues, ¿no? Trabajando y trabajando para, al final, pagar sus deudas. Entonces, este, ahí es la... Ahí radica la diferencia, ¿no? Entre alguien que, pues, logra acumular riqueza materialmente. Ya, porque estamos hablando de cuestiones económicas, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de riqueza. Y, y quién es pobre, ¿no? Entonces, la pobreza, pues, este, como ya lo has leído, ¿no? No se puede satisfacer las necesidades mínimas, este, de manera, pues, adecuada, ¿no? Y en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, sino, valgan verdades, en todo el mundo, existe un gran porcentaje de seres humanos que viven en ese, en ese estado. ¿Ya? Bueno, volvamos, volvamos a la diapositiva, porque vamos a continuar ahora con lo que es el salario. Bien, esto ya lo vimos, ahora viene el concepto de salario. ¿Qué es el salario? Bueno, como lo expliqué en el cuadro anterior, el salario es el nombre que recibe la retribución económica que, este, se le paga al trabajo, ¿no? Al factor trabajo, ¿ya? ¿Ok? Salario es una compensación, dice acá, a la actividad humana desplegada en el proceso productivo cuando se genera alguna mercancía, ¿ya? ¿Ok? Algún, este, algún bien o algún servicio. Eh, ahora, este, todo trabajo, bueno, toda actividad laboral, toda actividad laboral, escucha bien, tiene que ser retribuida, pues, tiene que ser retribuida, ¿qué? ¿Económicamente? ¿Correcto o no? ¿Está bien? Toda actividad laboral tiene que ser retribuida económicamente. Porque si no fuese así, no sería considerada como un trabajo. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿los bomberos trabajan o no trabajan? Aquí en el Perú. ¿Los bomberos trabajan o no trabajan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, no, ¿qué dice? No trabajan ya. Este, ¿quién más? Pues, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Creo que son peores particulares con Jordan, ¿no? Sí trabajan, ah, mira, ya. ¿Y cuánto gana un bombero, Daniela? ¿Cuánto gana? Como bombero, pues, ¿no? Ahora, si tú más es el profe de trabaja, pues, este, de vigilante y en la noche se va la compañía de bomberos, eso no, pues. Ya, trabajan pero no reciben dinero. No, pues, mi amigo, pero entonces ese no es trabajo, pues. Ese no es trabajo. O sea, es... Por amor al arte, al honore. A ver, ¿qué dice Jennifer? Jennifer, no trabaja, realiza... Claro, no tiene sueldo, pues. No, no tiene ni sueldo, ni jornal, ni honorarios, ni algún tipo de salario. Ya, porque el sueldo, ojo, el sueldo es un tipo de salario. Eso lo vamos a ver en un momento más, ya. El concepto más general es salario. También hay que tener cuidado con eso, porque se suele confundir. Yo, incluso, antes de aprender economía, este, lo confundí. Jennifer nos dice, no trabajan, realizan una actividad voluntaria no remunerada. Correcto, claro, es voluntario. Así es, este, mi estimado Fernando Jordan nos dice, son voluntarios. Son voluntarios, pues. Es un voluntariado, ¿no? Es que, que... Bueno, realizan un servicio, ¿no? Realizan un servicio. Pero, pero, pero... Porque es un servicio lo que hacen los bomberos. Sin embargo, no es remunerado. Es voluntario. Ok, entonces no se puede decir que trabajan. Lo mismo pasa con las amas de casa. Las amas de casa. Ya, ok. Eso, de eso hablamos, ¿ah? Si no me falla la memoria, hablamos cuando vimos, este... Aspectos demográficos del trabajo, ¿ya? Bien, entonces, pero, pero para los demás casos, o sea, para cualquier otro tipo de actividad, pues, como, como lo que realiza, pues, un policía, lo que realiza un médico, lo que realiza un docente, lo que realiza un ingeniero, abogado, arquitecto, una peluquera, etcétera. Ya, ya, eso sí, ¿no? Siempre que sea pagado, este, se le puede considerar un trabajo, bueno, ya se pagó un salario. ¿Qué es lo que ven ustedes en estas imágenes? Los factores que influyen en el salario. Acá los hemos mencionado, ¿ya? Son cuatro. Costo de vida, oferta de trabajo, poder de negociación y productividad. O sea, tú los tienes ahí, este, definidos, ¿no? En tu texto, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, cuando te hablan de costo de vida, se están refiriendo a que eso que gana el trabajador, ese salario, debe ser lo suficiente como para que le permita, pues, este... afrontar, ¿no? Y satisfacer las necesidades, las necesidades básicas de, ¿no? De su hogar, pues, ¿no? De su familia, pues, señores. ¿Ya? ¿Ok? Perdón, un momentito, por favor. Ya, este... Entonces, un primer factor... Un primer factor es el costo de vida. Y esto tú lo vas a... Lo vas a... Me equivoqué. Lo vas a vivenciar... Cuando, pues, este... Ya seas un profesional, ¿no? Y entonces tengas tú que... Que, lógicamente, ponerte a trabajar y... Y te van a retribuir económicamente. Y esa retribución económica, queridos estudiantes, tú tienes que analizar, ¿no? Cuánto es lo que vas a percibir y si te... Si cubre o no cubre tus necesidades, pues, este... Básicas, ¿no? Y la de tu familia también, porque en algún momento vas a tener una familia. Bueno, eso ya es una decisión personal y no viene al tema, ¿no? Pero... Pero si no... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar. No, cuando ya me empecé a dedicar profesionalmente a esto, porque... No, bueno... En la universidad, pues, hice mis prácticas, ¿no? Me mandaron a los colegios, a... Algunos colegios a enseñar, ¿no? Muy chéveres, chéveres, una experiencia enriquecedora, una experiencia que me sirvió de mucho, ¿no? Pero cuando ya empecé a trabajar profesionalmente, el primer colegio que fui uno pequeño, relativamente pequeño, en el Distrito de los Olivos, me ofrecían... Me ofrecieron en ese tiempo, lo recuerdo. Iba... Tres días... Tres días y medio a trabajar. Tres días y medio. Enseñaba... ¿Qué curso me dieron? Geopolítica. Que ya no existe ese curso, ya nos enseña. Geopolítica. Psicología para tercero. Computación para primaria. Y con esos cursos tenía yo mis... Tres días y medio trabajando. ¿Y sabes cuánto me pagaban? ¿Saben cuánto me pagaban? No lo voy a olvidar. No, no lo voy a olvidar. Me pagaban... Cuatrocientos cincuenta y seis soles al mes. Cuatrocientos cincuenta y seis. Y seis soles al mes. Y yo feliz. Feliz en esa época. Era pues soltero. Todavía no era padre. Entonces ya pues... Chiquillo. Chiquillo. Disfrutando la vida. Feliz con mis cuatrocientos cincuenta y seis. Veintidós años después... Veintidós años después... Sigo ganando igual. No, mentira. No, pues... Veintidós años después la cosa es distinta, ¿no? Con cuatrocientos cincuenta y seis... Pucha, me... Solo es para cubrir gastos de la casa, ¿no? No, no. Entonces, este... El costo de vida, lógicamente, pues... Ya no es el mismo. Y eso también, pues... Bueno, ese es un primer factor, ¿no? Influyente en lo que es el cobro de un salario. ¿No? Porque tú cobras un salario por tu fuerza de trabajo. La oferta de trabajo, ¿cómo es eso? Oferta de trabajo u oferta laboral. Tiene que ver, pues, ¿no? ¿Con qué? Con que... Van a haber... Trabajos donde haya mucha competencia... Y van a haber trabajos donde haya menos competencia. ¿No? ¿Qué te conviene a ti? Sí, que haya menos competencia, pobres. Piensa. ¿No? Que haya menos competencia. Que no tengas tantos competidores, entonces. Que tú te hayas especializado en algo que otras personas no lo maneja. Y eso te va a permitir cobrar más. ¿Sí o no? Oigan, ¿están ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Ahora me contesta Jordan, seguro. El único. Ay, menos mal ahí Belén me contestó. Ya, gracias, señorita. Ya. Entonces, este... Por ejemplo, ¿no? Esto de la virtualidad, ¿no? Ha tenido sus beneficios, ¿no? Para los profesionales. Hay gente que se ha especializado en... Por ejemplo, si voy a hablar de lo que es la enseñanza. Hay gente que se ha especializado, pues, ¿no? En el manejo de herramientas digitales, ¿no? En el manejo de... ¿Qué te digo? Pues, de... De programas, ¿no? Que de repente no los utilizábamos cuando se daban las clases presenciales. Entonces, eso le genera al profesional un plus, ¿no? Un plus. Porque hay gente que no sabe manejar esto. Y tampoco están interesados en aprender, imagínense. Entonces, la oferta de trabajo tiene que ver con ello, ¿no? En tu texto te lo han puesto así, pues, justamente, ¿no? Entonces, este texto dice... Cuando la oferta de mano de obra es escasa, los salarios tienen que aumentar. Pero cuando abundan, los salarios se reducen, pues. Oye, ¿verdad, no? Entonces, por eso debe ser que... Claro, tantos profesores... Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad implica, pues, este... El desempeño, ¿no? El desempeño del trabajador. ¿Ya? El desempeño del trabajador. Correcto. Mientras más productivo sea el trabajador, lógicamente que va a tener un mayor salario. ¿Me entiendes? Y mientras menos productivo sea, bueno, no es un trabajador eficiente. Entonces, su salario se... Bueno, esa eficiencia, ese trabajo, ese desempeño, se va a reflejar en el salario que recibe. Que recibirá, ¿no? Y bueno, y acá te han puesto poder de negociación, que en realidad no es... Este... Bueno, también, ¿no? También es un factor importante porque... Como te había expresado hace unos momentos... Hace un momento atrás... Este... Tú vas a salir a buscar trabajo en algún momento de tu vida y vas a tener que negociar. Vas a tener que negociar. Entonces, este... Ya, pues, esa negociación... Va a generar... Va a ser como un tira y afloja, ¿no? Yo quiero ganar tanto. La empresa te va a decir, no, te pagamos tanto. Tú de ahí tienes que, ¿no? Es exponer, pues, ¿no? El por qué... Este... El por qué... Quieres ganar lo que estás pidiendo y así, pues, ¿no? Inclusive, este... Dentro de este poder de negociación... O sea, dentro de este factor hay que considerar importante... Lo que es... Lo que es qué. Lo que es... O lo... La figura de los sindicatos. De los sindicatos vamos a hablar en un momento más, ¿ya? ¿Ok? Bien. Este... Hasta aquí. Entonces, ya hemos visto qué es el salario y sus factores. Y ahora veamos las clases de salarios, ¿ya? Las clases de salarios. Este... Igual, tú estás observando que solamente se han mencionado. Pero en tu texto... En tu texto sí están definidos. ¿Ya? ¿Ok? En todo caso, si tú deseas agregar algo... Ponerlo en tus palabras, puedes hacerlo, ¿ya? Comenzamos entonces, chicos. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Clases de salarios. A ver. Primero el criterio. Según quién lo percibe. Entonces, acá está lo que... Un poco lo que yo le dije a una... A un estudiante, ¿no? A Daniela le dije, ¿no? A Daniela específicamente que había escrito que los bomberos no tienen sueldo. No tienen ni sueldo, ni jornal, ni honorario, ni monumento, ni dieta, ni... Ni alguna otra cosa así. Pero... Pero, profe... Y de todos esos nombres, ¿qué son? Ya. Son nombres de salarios, pero depende a quién se le retribuye. ¿Qué pasó acá? No, no, no. No tiene por qué avanzar. Por ejemplo, un policía no percibe el mismo salario, el mismo... La misma clase de salario que yo estoy percibiendo por brindar esta sesión de aprendizaje. O los regidores de la municipalidad de tu distrito, no sé en qué distrito ustedes vivirán, no perciben el mismo salario, no ganan el mismo salario o la misma clase de salario que se le da, pues, de repente, a un mototaxista venezolano, ¿no? O a un ciudadano venezolano que maneja un mototaxi, ¿no? Entonces, este, veamos, pues, veamos. Tenemos en primera instancia, señores, estudiantes, lo que se llama jornal. Jornal, ¿no? El jornal es el nombre que... Del salario que se le paga a un obrero, a un trabajador, pero por... Prácticamente por día laborado, ¿no? Por cada jornada laborado. O sea, se puede pagar al día, se puede pagar a la semana. ¿Me entiendes? ¿Ya? Este... Por ejemplo, ¿sabes quién gana jornal? Los ayudantes de construcción civil, ¿no? No te estoy hablando de... No te estoy hablando del maestro del bañil, te estoy hablando del ayudante. Jornal también ganan, pues, los estibadores en los puertos, por ejemplo, ¿no? O sea, los que cargan... Los estibadores de la parada o del mercado central que cargan multos, ellos, a ellos se les paga jornal, ¿no? ¿Ya? ¿Qué te han puesto en el texto? Pago que recibe el obrero por cada día o jornada laboral. Estás poniendo los ejemplos, me imagino, ¿no? El sueldo. El sueldo ya es un salario que, bueno, pues, lo reciben empleados públicos o privados. Pero acá viene la pregunta siguiente. ¿Quién es un empleado? Un empleado es una persona que trabaja para otra persona o para una empresa y que está, bueno, está supeditado a cumplir, debe, está, sí, pues, supeditado a cumplir un contrato de trabajo. Entonces, ¿quiénes ganan sueldo? Si vamos a hablar del Estado, los servidores públicos, ¿no? Todos los que están metidos en sus oficinas ahí, pues, ¿no? ¿Qué te digo? En los ministerios, ¿no? Los policías, los jueces, ¿cómo se llama esto? Bueno, los jueces, los jueces, los jueces, los jueces, los jueces, no tanto. Los jueces serían como sueldo, sueldo, está bien, sueldo, claro. Los profesores del Estado, los médicos del Estado, ¿me entiendes? ¿Ya? Los oficinistas de Serapal, del Banco de la Nación, ¿ya? Y si vamos a hablar del sector privado, ¿no? El gerente, los gerentes de los bancos, gerentes de un restaurante, el administrador de un hotel, por ejemplo, el hotel Meliá. Meliá, ¿no? Este, ya, pues, ¿quién, pues, gana sueldo de repente, pues, no? Las cajeras de los supermercados, ¿ya? O sea, gente, ¿ok? Honorario, ¿qué cosa es un honorario? O, ¿qué son los honorarios? Honorario vienen a ser, chicos, chicas, honorario vienen a ser, ya. Este, los salarios que le corresponde recibir, ¿a quién? A los profesionales, profesionales independientes, ¿ya? Profesionales independientes, ¿ok? Entonces, como yo, pues, claro, pues, como yo, pues, yo, este, gano honorarios, ¿no? En la medida que, ¿no? Brindo mi trabajo para una entidad, ¿no? Pero con la cual, de repente, no tengo algún tipo de relación contractual. Ya, te voy a cambiar de ejemplo. Un médico que atiende en su consultorio privado, ¿no? El abogado que atiende en su consultorio jurídico. En su propio consultorio jurídico. Entonces, esa gente gana honorarios. A ver, ¿qué te han puesto acá? ¿Qué te han puesto en el texto? Ajá. Pago asignado a profesionales y técnicos independientes por servicios afectados. Por supuesto. En cambio, los emolumentos, emolumento, ¿ya? No, no es, ese es el nombre, emolumento, viene a ser un salario que se le retribuye a ¿quiénes? A los altos funcionarios estatales, autoridades jerárquicas, ¿no? Sí, pues, claro, estamos hablando, por ejemplo, del presidente, el profesor Pedro Castillo Terrones, ¿ok? Estamos hablando de los ministros de Estado, los embajadores de Perú en otros países, ¿no? Los congresistas, los congresistas. A ver, googleen ahí, pónganme en el chat cuánto gana un congresista. ¿Cuánto gana un congresista? ¿Qué pasó? 15,600. 15,600 con razón, ¿no? Este... Se pelean por ser congresistas, ¿no? Se pelean por ser congresistas, de verdad. Ya, 15,600. Gracias, Jordan, muy amable. Entonces, esos son emolumentos, ¿no? A ver, ¿cómo lo han puesto acá? En el texto. Retribución asignada a los altos funcionarios públicos. Así es. Finalmente, tenemos la dieta. La dieta. Pero no es, ya, pues, no, no es la dieta de que no se come muchos alimentos, no. Es un salario, pero muy particular, que suele brindarse a los... A ciertas personas por reuniones de trabajo. Por ejemplo, lo clásico acá que se menciona es, pues, este... Los regidores de las municipalidades, pues, ¿no? Que, bueno, este... Son convocados por el alcalde para una sesión, reunión, ¿no? Este... Donde sesionan y ya se le paga su dieta. O también los consejeros regionales, ¿no? O incluso, me parece que también, este... Encajan allí los, este... ¿Cómo se llama? Los miembros de un... De un, este... Directorio. De un directorio. El directorio de una empresa, ¿no? Ellos ganan una dieta. Pero por cada reunión de trabajo, ¿no? Por cada sesión laboral. Bien. Eso es en cuanto a quién percibe el salario. Ahora, seguro el poder adquisitivo. Ya, este es otro criterio diferente, ¿no? Tenemos un salario mínimo legal, un salario mínimo vital, un salario nominal, un salario penal. Empecemos con el mínimo legal. Es... ¿Sabes por qué se llama legal? Porque así lo establece la ley. Pues, así lo establece el Estado. ¿Comprendes? ¿Ya? Es lo... Es lo que el Estado determina que debe ganar un trabajador como mínimo. Lo que le permitiría, teóricamente hablando, teóricamente hablando, subsistir, ¿no? Es la cantidad de dinero que podría cubrir sus necesidades de él y su familia, compuesta por cuatro personas en total. O sea, él, su señora y sus dos hijos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Googlea, porque el dato del texto es incorrecto, ¿ah? ¿Ya? Por si acaso, ahí te ponen actualmente es de 850 soles. Mentira. No es de 850 soles. Eso ha sido hace, no sé, dos años, tres años. ¿Cuánto habrá sido? Googlea. Yo sé, pero no te voy a decir. Haz algo, pues. Vamos, pues, gente. A menos dos o tres personas, ¿no? Que no lo dejen a Jordan solo. Los demás están de acuerdo. Gracias, Jennifer. Gracias, Fernando. Gracias, Matías. Gracias, Jordan. Se dan cuenta, 930 soles. Es que abuso, ¿ah? O sea, que 930 soles. 930 soles. Ya. Ahora, escucha. Ese es el mínimo legal. Pero hay un salario que se llama mínimo vital. Y esto ya no está determinado por el Estado. sino por lo que, en teoría, se requiere propiamente para el consumo, ¿no? De una familia, como ya dije, ¿no? Con un mínimo de integrantes y que pueda, pues, satisfacer esas necesidades tan básicas, tan urgentes que tienen. En tu texto te colocan, ¿no? Esta información. Salario que permite al trabajador satisfacer sus necesidades básicas calculada en 1.500 soles al mes. Esto es una cantidad, supuestamente, ¿no? Una cantidad que debe recibir el trabajador al mes. Establecido por el INEI en base a una muestra o canasta de consumo, ¿no? Me parece que hoy en día es de 1.600 soles. A ver, googleen. Googleen si encuentran ese dato. Si no, también no hay problema. Pero sí, 1.600, 1.650 soles, si es que no me equivoco. Porque no aumentan estos salarios mínimos. Por eso se, bueno, por eso se les llama así, ¿no? Mínimo. Pero eso no significa que no pueda ganar más el trabajador. ¿Ya? ¿Qué viene luego? Salario nominal. Cuidado porque esto ha sido pregunta de exámenes de admisión. Nominal es el salario o es el nombre que se le da a aquel salario. Que, este, está expresado en unidades monetarias. O sea, es el salario que recibe la persona representado por la cantidad de dinero, ¿no? Que se le paga. ¿Me comprendes? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Como dijimos, este, un trabajador labora para una pequeña empresa o una microempresa que le paga el salario mínimo legal, 930 soles. Entonces, cada mes, ¿no? Cada mes se le está ganando esa cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero, esos 930 soles, viene a ser el salario nominal. ¿Ya? Cambiemos de ejemplo, este, ¿cuánto está ganando un profesor del Estado? Por ahí, por ahí lo tengo la información. El profesor de Estado, que trabaja para el Estado, en el menor, la menor categoría. Acá lo pongo. Porque hay categorías. ¿No? El famoso escalafón magisterial. Ya, a ver, ¿dónde está? Ah, ya, claro, acá está. ¡Tarán! Ya dice, un profesor de la primera escala, que trabaje 30 horas a la semana, 30 horas, está ganando 2.500 soles con 20 centavos. Ya, entonces, ¿pero qué pasa? O sea, este, bueno, tú sabes, pues, es el Estado, ¿no? De ahí vienen los descuentos, que, este, el seguro, bueno, que seguro no le descuentan al trabajador. Eso lo pone el Estado, la empresa. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cuestión? Diablo, se me fue. Para la jubilación, ¿no? Para la jubilación de ese trabajador hay un descuento. Entonces, ya. Este, recibe, ponle 2.300 soles. Esos 2.300 soles que caen en sus manos, bueno, que va a cobrar al Banco de la Nación. Ya, eso, eso viene a ser su salario nominal. Ahora la pregunta es, y con esos 2.300, ¿qué puede, qué puede consumir? Eh, consumir. Bueno, no va, no va, no va, ey, no va a consumir todo, ¿no? Porque si no, este, estaríamos en lo que se vio en el video, ¿no? Que el pobre, ¿no? Gana 800, lo gasta los 800. Gana 1.000, lo gasta los 1.000. Gana 1.500, lo gasta los 1.000. No. Pero vamos a suponer que, que ya, vamos a suponer, ya. Vamos a suponer que los 2.300 que el profesor gana, gasta, ponte, 2.000 soles al mes. Pero, ¿en qué gasta esos 2.000 soles? ¿En qué puede gastar esos 2.000 soles? Díganme, ¿en qué puede gastar esos 2.000 soles? ¿En qué gastaría 2.000 soles esta persona? Póngame ahí, póngame. Vamos, ideas. Vamos. Comida, ropa, servicios básicos, ya. Y los demás. Háblen los demás. No entendí eso, Jonathan. Puede ser un poco más específico. En sus hijos, si tuviera. No, no comprendo. Servicios, ya. ¿Algo más? Hay gente que está, aparece en la lista, pero no sé si estarán o no estarán, de verdad. Necesidades básicas, agua, luz, ya. Ok, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? Necesidad, pago de servicios. Pago por alimentos, pago por ropa, pago por pensión escolar, pago por, este, si tuviese auto, ¿no? Hipotéticamente, bueno, sí hay profesores que tienen su auto, ¿no? Este, pagaría por el combustible. Entonces, ya todo lo que compra con sus 2,000 soles, ya es el salario real. ¿Cómo se llama? Salario real. Es el salario que comprende lo que podemos consumir con el salario nominal. ¿Ya? ¿Cómo te lo han puesto en el texto? Cantidad de bienes y servicios que un trabajador puede adquirir con su salario nominal y que representa la real capacidad adquisitiva de esa persona, ¿no? Listo. Entonces, ya está ahí. Eso ha sido el segundo criterio, según el poder adquisitivo, y según lo que se pague, tenemos salario por tiempo y por destajo. ¿Cuál es la diferencia, profe Javier? Por tiempo, como el nombre lo dice, tienes que cumplir un horario. Es así, pues, tienes que cumplir un horario. En cambio, por destajo, es por producción. A ver, a ver. Te pongo en un solo ejemplo, te voy a poner los dos casos, ¿ya? En una panadería trabajan una señorita cajera y otra señorita que atiende el mostrador despachando los productos. Ellas tienen que cumplir un horario. Tienen que cumplir un horario, ¿no? Desde las seis y media de la mañana, puedo decir, hasta las seis y media de la tarde, vamos a suponer. Vamos a suponer, ¿ya? Entonces, ellas ganan un salario por tiempo. No pueden, o sea, no pueden irse antes de... Tienen que cumplir con ese horario de doce horas, ¿no? Con una hora de refrigerio incluido, bueno, ya. Pero, 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 dentro de la panadería están los maestros panificadores, ¿no? Que son los que van a hacer el pan, las roquillas, las empanadas, ¿no? Ya. Y a ellos no se les paga por tiempo. Porque ellos, de repente, entran de madrugada, cuatro de la mañana, ¿no? Por decir, cuatro de la madrugada, y ya están produciendo el pan, ¿no? De ahí se van, regresan en la tarde, de repente, ¿no? Regresan a eso de las tres de la tarde y hacen el pan de la, ¿no? Que se va a vender, pues, este, cuatro, cinco, seis de la tarde, ¿no? Entonces, a ellos ya no se les paga por tiempo, se les paga por destajo. Porque mientras más pan hagan, más van a ganar. Y si hacen menos pan, lógico que también ganan menos, ¿no? ¿Comprendes? Entonces, sí, ahí está también señalado, ¿no? Salario por tiempo, se paga por el tiempo que dure realizar una actividad, minutos, horas o días laborados. Salario de destajo, pagado por la cantidad de unidades producidas, obra por volumen durante una jornada de terminación. Incluso, este, ahí te ponen otros tipos de salarios, ¿no? Con primas o bonos. Y con participación en los beneficios. No, ya, ok. Este, ¿alguna pregunta sobre esto, chicos? Señoritas jóvenes, a ver, ¿alguno de los 29 estudiantes que están en la sala tiene alguna pregunta que hacer? Andrea Pérez, ¿me ha entendido? Alumno Andi Apasa, Ángel Estacio. Ah, son 28, porque Belén está repetida. Daniela también. Ya, alumno David Hinojosa, alumna Daira, alumno Fabiano, alumno Francis Max, alumno Javier Huiza, se fuese, mira, se fuese, antes que lo llame. Alumna Jennifer Ceballos, nos está acá que no participaron. Jordi Nayeli Villanueva. Me imagino que han entendido. Continuamos. ¿Es momento de hablar de quién? Es momento de hablar, gracias, Jordi, por contestar, de los sindicatos. Vamos a hablar de los sindicatos. ¿Han escuchado la palabra sindicato, no? Me imagino que han escuchado hablar de eso. Bien, observa este vídeo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿No se puede reproducir? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero renegar, de verdad. No quiero renegar. O lo tengo acá, a ver. ¿Qué pasa con los vídeos hoy día? ¿Saben qué? Seguimos. Sindicato. Escúchame bien. Porque quién sabe, de repente, de acá a unos años, tú en tu área profesional, en tu área técnica, ¿no? Lo que te dediques, de repente, vas a ser parte de un sindicato. Puede ser. Es una agrupación de trabajadores que lo que buscan es defender los derechos laborales de los mismos. ¿Ok? O sea, los sindicatos surgen con el fin de proteger al trabajador. ¿Ya? Si tú te fijas en tu texto, mira, te lo dice así, ¿no? Lo leo para todos. Organización que tiene como objetivo la defensa de los derechos de los trabajadores. Porque, desgraciadamente, te lo digo, no necesariamente por experiencia personal, sino por experiencias también de, ¿no? De amigo, de compañero, de colegas. Este, desgraciadamente, pues, hay muchos, muchas situaciones, ¿cómo te digo? Hay muchos casos en los que las empresas, pues, atropellan los derechos del trabajador. Atropellan los derechos del trabajador, ¿no? Abusan de él, no le quieren reconocer sus derechos laborales. Bueno, pues, ¿ok? Entonces, es necesario que los trabajadores se organicen, pues, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones, de atropellos, de, ¿no? De abusos. Abusos, esa es la palabra. ¿Ya? Funciones del sindicato. ¿Qué funciones tiene el sindicato? Promover mejoras salariales, que se le pague mejor al trabajador. Defender los derechos del, ¿no? Del empleado, del obrero. Y fortalecer el poder de negociación de los trabajadores frente a, frente a la empresa. ¿No? O sea, porque valga verdad después una empresa, cuando, cuando vas a reclamarle algo, por ti solo, por ti sola, como que no te hacen caso, no te hacen caso, pero si van en, en mancha, como se dice, bueno, no en mancha, sino como, como, como una organización, pues, este, sindical, entonces, esos reclamos cobran mayor fuerza. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, eso, eso está también, en, mencionado, en, el boletín. Avanzamos, ¿ya? Avanzamos, y tenemos a continuación, conflictos de trabajo. ¿Por qué creen que se generan conflictos de trabajo? Bueno, primero que todo, ¿qué cosa es un conflicto de trabajo? Miren, miren, miren las imágenes, ¿no? Miren las imágenes, qué feo, ¿no? Son tensiones y luchas que se suscitan en los centros de trabajo. ¿Ok? Y esto se origina por desacuerdos, o sea, siempre van a haber desacuerdos, siempre van a haber conflictos, señores. Eso es parte de la vida, pero hay que saber, pues, ¿no? Primero manejarlos, y después encontrar una solución adecuada. ¿Ya? ¿Está bien? O a poco, por ejemplo, en tu colegio no había conflictos. ¿Habían conflictos o no habían conflictos en su colegio? ¿De ustedes? ¿Habían desacuerdos o no? A ver, díganme, díganme, alumnitos, ¿habían o no habían? Si había, hola, ya, contigo seguro no se metían, ¿no? Porque tú al toque, vaya, ¿no? Con tu taekwondo, este, al toque resolvías los conflictos, ¿sí o no? ¿sí o no? A ver, ¿qué dice acá? Sí, dice ya, Jorge, Jordan, Belén, un montón, dice, guaso, ya, escuchen, si en tu colegio, si en tu barrio, si en tu familia hay conflictos, en el trabajo también van a haber, pero ¿por qué se dan los conflictos de trabajo? Veamos la siguiente, diapositiva, ahí están las causas, ahí están las causas, mira, a ver, uno, salarios bajos, salarios bajos, oye, aunque no, ¿qué te conté hace un rato? ¿qué te conté? Si estabas atento, te dije, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, cuando yo empecé como profesor, profesor, profesionalmente, hace 22 años, van a ser 22 años, el 2000 empecé, ¿no? no habían nacido ustedes todavía, no, no, ustedes no habían nacido, ya, este, yo ganaba, me ofrecieron 456 solos, yo contento, ¿puedes creer que hoy en día hay gente a la que le pagan? ¿500, 600 solos? Imagínense, o sea, no, pues, no tiene por qué, yo no aceptaría, no por una cuestión de, de orgullo, sino que uno tiene que, pues, este, lógicamente, avanzar siempre, no, progresar, y, y sobre todo, amarse, valorar lo que uno hace, ¿no? Pero bueno, pues, hay, una primera causa, salarios bajos, represalias que toman la empresa contra el trabajador, condiciones laborales adversas, por ejemplo, ¿no? Que en plena pandemia, hayan empresas, se haya dado la situación de que algunas empresas, le hayan exigido a sus trabajadores, ir a laboral, imagínate eso, que pase, pues, condición común, eso sería una condición laboral adversa, los maltratos de empresarios, ¿no? Los maltratos de empresarios, hay empresarios que son, déspotas, ¿no? Que tú los llamas, no te contestan la llamada, que te dicen que te van a pagar una fecha, y no te pagan esa fecha, te pagan, este, una semana después, diez días después, ese es un maltrato, ese es un maltrato, realmente, ¿no? Despidos injustificados, despidos injustificados, que no tienen por qué despedir al trabajador, pero lo votan, lo votan del trabajo, entonces, todo esto genera conflictos, y cuando ya, ¿y cómo se manifiestan los conflictos? Aquí están, mira, mira, existen lo que se llama las formas de lucha, que ahí lo tienes tú también definido, ¿no? Lo tienes definido, en tu texto, creo que, a ver, ¿cuántos se han puesto en el boletín? Tres, ¿no? Ya, faltan estos, ¿cuál falta? Falta el boicot y el sabotaje, agrégalo, agrégalo ahí, A ver, el paro, el paro es una suspensión de labores, pero por un tiempo definido, generalmente, pues, ¿no? Generalmente, un día, dos días, hasta tres días, ese es paro. En cambio, la huelga también es una suspensión de labores, por parte de los trabajadores, pero, indefinidamente, ¿no? Por ejemplo, hace unos años atrás, hubo una huelga del, Magisterio Nacional, o sea, de los, profesores que trabajan para el Estado, ¿no? Y, y dejaron de laborar, como, pucha, ¿cuánto tiempo? Tres meses, creo, cuatro meses, ¿recuerdan ustedes algo de eso? Eran, eran niños todavía, pero, ¿recuerdan o no? Fue el 2017, ya recordé, el 2017. ¿Alguien que me diga, sí, no, no, nada que ver? Tú sí, tú sí recuerdas, ya, muy bien, tú también, tú también, bien, excelente, ya, pues, esa es huelga, pues, la huelga, no, no se levanta hasta que no haya una solución que, convenza a los trabajadores. El boicot, el boicot viene a ser una forma de lucha donde los trabajadores se organizan para no comprarle, o para no consumir los productos, sea un bien o un servicio, de la empresa con la cual están en conflicto. Por ejemplo, ¿sabes qué fue un caso de boicot? Ahora último, cuando se, en las redes sociales, se difundió una imagen, donde decía, pues, no, este, no le compres a Rexol, no eches, no eches combustible en los grifos de Rexol, por haber ensuciado el litoral peruano. Bueno, haber contaminado, no sé la palabra, contaminado el litoral peruano. Ese es un caso de boicot. ¿No? ¿Ok? Por el contrario, el sabotaje, oh, yara, esto sí es bravo, el sabotaje es cuando los trabajadores, mira la imagen, pues, ¿no? Le generan daños materiales a la empresa o a la propiedad de la empresa. ¿Ya? ¿No? O cuando, pucha, este, rompen las máquinas, la malora, ¿no? Eso es sabotaje, fea nota. Y el lockout, lockout, es cuando el empresario cierra la empresa. El empleador cierra la empresa declarándose quebrado y bueno, pues ya no hay forma de que nos paguen. Es una cosa también un poco, bastante delicada. Finalmente, criaturas del señor, para acabar ya lo que es la teoría, tenemos la concilia, bueno, esto viene a ser, disculpen, las formas de resolver los conflictos. ¿Sí? No. En tu texto dice formas de solución. Bueno, puede haber una conciliación o puede haber un arbitraje. ¿Cuál es la diferencia, profesor Javier? Mira, la conciliación es cuando las dos partes que están en conflicto se reúnen para resolver el asunto, pero buscan la orientación de un tercero, de una persona o una entidad a la cual la vamos a llamar conciliador. Claro, como te dice acá, ¿no? Trabajadores y un empleador llegan a una solución a través de un mediador. ¿Quién es el mediador? El conciliador. El conciliador, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son los dueños, los que están en la primera foto, ¿no? Vamos a, vamos a hipotetizar ya, hipotetizar. Vamos a presumir que los, los que están a la derecha de la foto son los dueños de la empresa, los propietarios, ¿no? O el gerente, que sí. Y los que están a la izquierda son los trabajadores. Entonces, ¿los trabajadores qué quieren? Quieren que les paguen más, pues, que les reconozcan de repente un bono, ¿no? Por el COVID, toda esa nota. Y los de acá no quieren, ¿no? Y entonces lo llaman al conciliador y este sugiere, ¿no? Bueno, podría ser que la empresa reconozca ese bono hasta que los riesgos de contagio disminuyan, ¿no? O sea, vamos a hablar de un seis meses más, ocho meses más, ¿no? Por eso. Y así esta, si esa solución les conviene a ambos, se soluciona el conflicto, ¿no? En cambio, en el arbitraje, es cuando no se llega a esa solución y entonces ahí tiene que haber una autoridad que imponga una una solución adecuada, ¿no? Como dice acá, cuando trabajadores y empleadores llegan a una solución a través de la intervención del Estado, ¿no? El Estado es el que interviene a través de una entidad que funge de árbitro, ¿no? Y resuelve el conflicto. ¿Ok? Listo. Criaturas del Señor. Del Señor de Sipán. Eso ha sido todo por hoy. En cuanto a la teoría, vamos a compartir el texto para ver la parte explicativa, ¿ya? Vamos a ver acá. Compartimos entonces esto de aquí. Ya, un momento, por favor. Chicos, chicas. chicas. Ya. Ahí va a aparecer y, este, por si acaso, después de haber tocado esos puntos, hay algunas cositas acá que le vamos a dar una leidita así rapidito. Y tenemos primero el concepto de interés. El concepto de interés, dice, es el pago por el uso del dinero. Que se recibe en calidad de préstamo crédito. Es una retribución por el préstamo de dinero al capital bancario y o capital financiero. Ya, en palabras sencillas, ¿no? Si tú le prestas a tu primo, eh, primo, préstame mil soles. Tú le dices, ya. Pero, hey, yo te presto los mil soles y ¿cuándo me lo devuelves? Te lo devuelvo en 20 días, ¿es cierto? Ok, pero no me vas a devolver los mil soles, nada más. Porque ese dinero yo te lo estoy prestando y ese dinero yo lo podría utilizar en otra cosa. Pero como te lo estoy prestando, creo que lo justo es que me pagues un interés. Está bien, primo, te voy a devolver mil doscientos. Los doscientos soles extras representan el interés. ¿Ok? A ver, ¿qué tenemos acá? Tasa. Tasa. Tasa con S, no con Z, ya, por si acaso. Porque hay gente. Tasa. Tasa es el precio o porcentaje que se paga por usar de un dinero ajeno. Generalmente, las tasas lo cobran los bancos. ¿No? Bueno, las entidades financieras que son parte de dicho sistema, ¿no? Hay una tasa activa y pasiva. Bueno, eso lo podemos ver en el tema sistema bancario, ¿no? Así que no hay problema. Ganancia. Es el excedente económico que obtiene la empresa en un periodo de tiempo por sus actividades de producción y o comercialización. En otras palabras, la ganancia es, valga la redundancia, ganancia o beneficio, ¿no? Valga la redundancia lo que gana la empresa, ¿no? por sus actividades comerciales. La ganancia bruta se obtiene cuando los ingresos totales, precio por la cantidad de bienes vendidos de una empresa, superan a los gastos totales. Pagar alquiler, pagar intereses, comprar insumos, materias primas, pago el trabajo. A ver, un ejemplo chiquito y fácil, ¿ya? Tu tío tiene una empresa de lo que sea, de lo que sea. Por mes está facturando ingresos totales 70 mil soles. Sus gastos totales son 40 mil soles. Entonces, ¿cuál es su ganancia? La diferencia, pues 30 mil soles. Profe, si es al revés, quebró, pero, lógico, ¿no? La ganancia neta se obtiene, ah, pero esa es la ganancia bruta, la ganancia bruta serían los 30 mil soles de diferencia, ¿no? La ganancia neta se obtiene deduciendo de la ganancia bruta la depreciación de capital, o sea, después de pagar impuestos y se reparte como dividendos entre los accionistas. Claro, lo que queda después de, ¿no? De prestarle el pago de impuestos y todo ello. Bien, eso es en cuanto a la teoría, ahora sí, vamos contestando, a ver, anda contestando la 1, 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 Daniela ya ya contestó, oye, qué rápida trabaja esa chica, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿En serio? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo se dice? La retribución que le corresponde a este factor. Dos, el trabajo recibe una retribución denominada aguinaldo. Oye, el aguinaldo, aguinaldo es un dinero extra que le corresponde a los trabajadores por ciertas fechas, ¿no? Oigan, no es que dude de mí, pero vamos a preguntarle al profesor Rafael, que él, ¿no? Es una persona con más experiencia que yo, con más años de trabajo y que, bueno, seguramente ha elaborado en instituciones donde le han dado aguinaldo. Profesor Rafael, ¿me escucha? ¿Está por ahí usted? Acá no, pues, el aguinaldo no es la retribución. No, 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 la retribución del trabajo es salario. Entonces, también es falso. Mira, tenemos las dos primeras falsas. Puede ser la C o puede ser la E. Uy, ¿qué pasó, amigo, Jordan? ¿Te emocionaste? Veamos, veamos, veamos. Tres, el Estado percibe tributos. Verdadero, verdadero. Ya, la cuatro, la empresa obtiene ganancias o beneficios. Verdadero. Y el capital no percibe interés. Es falso. Entonces, la respuesta es la C. Ya, uno caza. Ya, uno caza. Vamos con la número dos. Con respecto al salario, podemos decir que es el precio pagado por espacio en blanco y representa la compensación a espacio en blanco, desplegada en el proceso productivo al generar bienes y servicios y se paga usualmente dinero. Háblame cuál es la alternativa cuyos términos completan correctamente la expresión. Nadie me contesta. Nadie me contesta. A ver, representa la compensación a qué. Uy, ya está, ya la vi, ya la vi, ya la vi. No. Al empleador no. ¿Sabes? cuidado, cuidado. ¿Saben lo que significa empleador? Empleador significa el que, el que te da el trabajo, el que te emplea, el que te contrata. La respuesta correcta, y de todas maneras agradezco a los que han contestado. Muy bien, señorita Defi y alumno Jorge. La respuesta correcta es la E. ¿Ya? El salario es el precio pagado por la fuerza de trabajo de la persona y representa la compensación a la actividad humana desplegada en el proceso productivo. ¿Qué te dije yo de trabajo? La definición. Ey, esto ya lo hemos visto antes, tienen que repasar. El trabajo es toda actividad humana que realiza, pues, lógicamente una persona para producir. Vamos con la tres. Es una clase de salario según la persona que lo percibe y es el pago que recibe el obrero por cada día o jornada laborada. Ya, ya te dijo, ya. Ese está fácil. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Están de acuerdo con Mendoza? ¿Sí? La respuesta, enano, ¿no? Enano, jornal. Otra vez la E, ¿no? Qué raro, todas están siendo la E. No, 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 por ahí era una la C, creo ya. Tres, enano, cuatro. Los sindicatos son organizaciones, debe decir ahí, ¿ya? Son organizaciones que tienen como función, ¿qué? Como función, Cuidado, lee bien, ¿ah? Dímelo. Muy bien, muy bien, Mendoza. La respuesta es la C. Vamos, los demás no se queden. Fortalecer el poder de negociación de los trabajadores ante la empresa. Esa es. A ver, ¿cuántos son, ah? Son diez, ¿no? No. Diablo, se me pasó. Ya, son nueve, te voy a ayudar con una más. Actualmente, en el Poder Judicial, existen reclamos de parte del personal administrativo, manifiestan pésimas condiciones laborales en comparación con los beneficios que poseen los jueces, y se puede inferir que una de las causas probables de su descuidado, es contento, sea, A, la proyección profesional, B, el exceso de trabajo, C, los salarios bajos, D, el clima laboral, y E, el escaso personal. Ten en cuenta que la respuesta debe derivar del, ¿no? del texto que te están enviando, brindando. ¿Cuál es la clave? Dímelo, papu, dímelo, dímelo, dímelo. Dime, papu, Dime, ciclero. Dedo, ¿están seguros? El clima laboral. Y por ahí me dicen el escaso personal. No, no. Mira, ¿sabes dónde está la respuesta? Te voy a ayudar. La respuesta está acá. Manifiestan pésimas condiciones laborales en comparación con los beneficios que poseen los jueces. Ok. Aquí te da a entender que los jueces ganan más. La respuesta es la C, los salarios bajos. Ya, pasa. Stop. Stop. A ver, anota ahí a un ladito. Anota, por favor. Seis. Beso. Siete. Claro. La A. Ajá. La ocho es la C y la nueve te la dejo a ti ya. Eso ha sido todo por hoy. Me debo retirar porque me están esperando en otra entidad. Muchas gracias por